Bien niños, seguimos aprendiendo. Recuerdan que les dije al inicio que hoy 12 de octubre se celebra una fecha especial. Pues hoy celebramos el descubrimiento de América. ¿Qué fue lo que pasó con el descubrimiento de América? Vamos a aprender y lo vamos a conocer a través de una historia que he preparado para ustedes. Vamos niños a ver la historia del descubrimiento de América. Descubrimiento de América. Esta historia ocurrió el 12 de octubre del año de 1492. El navegante Cristóbal Colón creía que la tierra era redonda. Encontró una nueva alternativa de ruta para llegar a Siria, pero lastimosamente no contaba con lo necesario para poder emprender su viaje. Por lo que decidió solicitarle ayuda al rey Fernando y a la reina Isabel, quienes eran los reyes de España. Ellos lo apoyaron dándole un gran tesoro. Consiguió tres barcos llamados Carabela, la Niña, la Quinta y la Santa María. Salió del puerto de Palo, un 3 de agosto de 1492, rumbo a los desconocidos. Después de navegar por muchos días, el marinero Rodrigo gritaba, ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Después de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla de Guananí, bautizada con el nombre de San Salvador. Fue ahí el encuentro de dos mundos diferentes. El 12 de octubre de 1492, Colón descubrió América. Muy bien niños, ¿les gustó la historia? La historia nos relata que un 12 de octubre de 1492, se descubrió América. Por este navegante que se llama Cristóbal Colón, y que navegó en tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Es por eso que hoy, 12 de octubre, celebramos el descubrimiento de América. América donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en Centroamérica. Nuestro país se llama Honduras, y pertenece a las Américas que Cristóbal Colón descubrió. Espero les haya gustado la historia, y que les haya enseñado lo que sucedió este gran día hace muchos años. Vamos a pasar a nuestra mesa de trabajo, donde realizaremos un trabajito que nos recordará lo que sucedió hace muchos años. ¡Vamos niños! Muy bien niños, entonces vamos a elaborar una de las carabelas que utilizó Cristóbal Colón para descubrir América. Necesitamos un pedazo de cartón, palillos, o pueden ser palitos del patio o un arbolito en la casa, si no tenemos palillos, tijeras, tres cuadritos de papel bon, uno grande y dos pequeños, pegamento, marcadores, tijeras y lápiz carbón. La van a realizar del tamaño que ustedes prefieran. Entonces, en el cartón, vamos a dibujar, luego, siempre con la ayuda de un adulto, recuerden, vamos a recortar. Muy bien. En los cuadros, vamos a dibujar las cruces que llevaban las carabelas de Cristóbal Colón. Las podemos dibujar con marcador o podemos utilizar crayola, lápiz, lo que ustedes tengan en casa. Muy bien. Muy bien, vamos a ir trabajando de nuestra casita. Luego, con los palillos, vamos entonces, con la puntita o con los palitos que tengamos, la vamos a introducir en el papel y luego lo vamos a sacar por la parte de arriba. Miren, y nos quedará de esta manera. Para los pequeñitos, lo vamos a partir. Igual, con mucho cuidado, para no romper el papel, lo vamos a hacer. Siempre con cuidado para no lastimarnos. Muy bien, listo, aquí está. Ahora, en una hoja de papel bond o en un pedazo de cartulina blanca, vamos a proceder entonces a untar el pegamento para pegar. Le vamos a echar en el contorno, la vamos a pegar, dejando la parte de arriba sin untarle pegamento para que al momento de pegar los peleros, entonces, tengamos espacio. La más larga o en el centro. Si el palillo queda un poco muy largo, lo podemos cortar. Y las pequeñas a los laterales. Siempre trabajamos con cuidado de no lastimarnos. Muy bien, y ya está casi listo. Luego, con un marcador azul, vamos a dibujar las olas del mar. Miren, y así queda nuestro trabajito ya terminado. Siempre recuerden escribir su nombre en los trabajitos que realizamos. Miren, aquí está mi nombre. Ustedes escriban el suyo. Espero que se hayan divertido con este hermoso trabajo que hemos desarrollado. Muchas gracias y bendiciones.